Manuel Cidre está en Panamá como parte de un equipo, que tengo que entender que también está en Panamá el señor gobernador de Puerto Rico, porque vienen a entablar, a ver, hay una relación muy natural, don Manuel Cidre, entre panameños y puertorriqueños, siempre se dice, yo no conozco Puerto Rico, así que no puedo decir que es muy parecido en algunas cosas, pero siempre se dice que hay una relación muy natural. Hola, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en el programa Panamá en directo y para mí es un placer, Edwin, Florio, entre todo el equipo que tienes ahí, encantado, mucho gusto. Oiga, pero Manuel Cidre tiene voz de locutor de noticias. Encantado, encantado. Oiga, está el gobernador de Puerto Rico aquí, ¿no? El gobernador llega hoy a las nueve, nueve y cuarto, en vuelo de copa directo de Puerto Rico, a propósito son dos vuelos directos que tenemos de Panamá, de Panamá a Puerto Rico y viceversa, todos los días, los siete días de la semana. Así que la relación entre Panamá y Puerto Rico, más allá de Rubén, más allá de experto, más allá de la música, más allá de la cultura, más allá de la comida, más allá de la cercanía, es una relación que está muy necesitada de que se explote. Y sin duda alguna, esto que planificamos para Panamá no es un conversatorio necesariamente, es una misión comercial que la componen 19, 18 empresarios puertorriqueños de varias áreas de tecnología, alimentos, productos, servicios, entre otros, en busca no necesariamente de personas que hagan negocio en Puerto Rico, en busca de empresarios panameños que puedan establecer alianzas estratégicas entre ambos países, que fortalezcan la región, que es lo que finalmente necesitamos en vía a crecer en una relación sólida, sostenible, que crezca, ¿verdad?, al nivel que todos esperamos. Yo creo que por muchos años nos hemos conformado con ser muy afines en la música, en el deporte, entre otras. Yo creo que nos llegó la hora, como dice el refrán, el maestro aparece cuando el estudiante está listo, de ver cuáles son las fortalezas de ambos territorios y cómo lo podemos fortalecer y cómo lo podemos maximizar. ¿Qué tipo de comercio, estoy pensando mientras usted habla, qué tipo de comercio, de intercambio comercial puede haber entre Panamá? Bueno, para que tenga una idea, ¿verdad?, Puerto Rico es la jurisdicción norteamericana que más exporta productos farmacéuticos en el mundo. Exportamos 50 mil millones de dólares al año, 20 empresas de las más importantes del mundo, 10 están en Puerto Rico, 7 de los 10 productos más vendidos en el mundo entero se hacen en Puerto Rico, además de tener el sector de los dispositivos médicos, a nivel de tener la industria aeroespacial, el turismo, la agricultura, la manufactura local, las empresas emergentes. Y la realidad es que la similitud entre Panamá y Puerto Rico hoy es más que nunca. Por muchos años, desde la década del 90 para acá, Panamá ha sustentado su crecimiento en la construcción, en los servicios bancarios, en las finanzas, en la logística. Y Puerto Rico hizo lo mismo a través de las manufacturas, también es así que el Producto Interno Bruto puertorriqueño, la manufactura representa el 48%. Pero sin duda alguna, los que nos visitan en el día de hoy a Panamá, los 18 empresarios puertorriqueños que me acompañan en esta misión comercial, entienden de primera mano que el mercado es el globo y que Panamá representa una puerta de entrada a un mercado gigante centroamericano y suramericano. Y Puerto Rico representa una puerta de entrada a la economía más grande del planeta, que son los Estados Unidos. Así que yo creo que ese compartir es algo que el señor gobernador va a estar hablando con el señor presidente Portizo en el día de mañana, y que posiblemente la intención es crear acuerdos bilaterales que fortalezcan esta relación. De igual forma, lo vamos a estar haciendo con la embajadora Mari Carmen Aponte, amiga de muchos años, que está establecida en Panamá. Y es puertorriqueña. Y es puertorriqueña, la primera dama, la esposa del presidente Portizo es puertorriqueña igual. O sea, que nos llegó la hora de ver cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos crecer juntos en áreas alimentarias, en áreas turísticas. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ustedes tienen el mismo problema nuestro. Ustedes reciben 16 millones de personas a través del aeropuerto local. Sin embargo, la cantidad de personas que se quedan en Panamá es ínfima. Todos se trasladan a otras jurisdicciones. Lo mismo ocurre en Puerto Rico, 12 millones de personas todos los años en el sector de crucero. Y la gran mayoría no pernota en Puerto Rico. Se baja del avión y se monta en crucero y se va. ¿Cómo podemos optimizar? ¿Cómo podemos maximizar juntos? ¿Qué buenas prácticas podemos compartir? De manera tal que podamos retener de alguna forma, por lo menos una noche, alguno de esos pasajeros que pasan por nuestros aeropuertos y que lamentablemente siguen hacia otras jurisdicciones en el caso de Panamá y en el caso de Puerto Rico se montan en un crucero y se van. Así que, otra vez, de igual forma, el ochenta y pico por ciento del alimento que come el panameño y que come el puertorriqueño viene de afuera. ¿Cómo podemos optimizar y maximizar la función agrícola panameña con la función de producción de Puerto Rico y crear para lo agregado productos que, sin duda alguna, sean productos terminados que podamos insertar en la cadena de consumo puertorriqueño, en la cadena de consumo panameña, y que podemos inclusive exportar a los Estados Unidos? Yo creo que escuchaba la entrevista de quien aparente creo que es el candidato presidencial, o va a ser candidato presidencial, y hablaba precisamente del tema de minería, y dijo, ya esto es un asunto resuelto. Pues nosotros vamos, como territorio americano, vamos a estar estableciendo operaciones de semiconductores en Puerto Rico. Y los semiconductores necesitan dos cosas muy importantes, metales preciosos y cobre, y de eso tiene Panamá para repartir. Así que, otra vez, yo creo que son oportunidades que están ahí, sin entrar en el tema de si el pueblo quiere o no quiere la minería, pero sí quiero, creo que hay oportunidades de poder crecer, ¿verdad? Sí, ya esta última parte es parte de lo que debiéramos estar discutiendo. El papel del cobre en el desarrollo y en estos cambios de generación de energía y de la fabricación de una cantidad de productos. De hecho, ya que hablas de energía, el grupo Eleta acaba de hacer una inversión importante en Puerto Rico, va a manejar todo el grid energético de la base de Rupert Road, que es un terreno que era antiguo a una base militar, y la vamos a convertir en un área de desarrollo turístico y empresarial. Y toda la energía que se va a generar ahí, desde el punto de vista renovable, está en las manos del grupo Eleta. Mira qué interesante esto que nos hemos enterado. Qué bueno. Lo que sí me ha llamado la atención de lo que nos dice don Manolo Sidre, es, fíjense, copa, dos vuelos diarios. Diario. Panamá, Puerto Rico, Puerto Rico, Panamá. Interesante ese punto. Yo no lo tenía en mi radar. Interesante conocer esa versión de cosas que ya están a otro nivel. Porque si uno dice, bueno, qué intercambio comercial. RON. Sí, Panamá tiene un buen RON. Pero es que Puerto Rico también tiene un buen RON. Seguro. Y así por el estilo, ¿no? Sí. Pero, obviamente, los cambios que se están dando en el mundo, en las economías, también se están generando nuevos modelos de inversión y nuevos modelos de generación. Entonces, tienen una facilidad los puertorriqueños, que no tienen la barrera del idioma con respecto a Panamá y a Latinoamérica. Porque la mayoría de los puertorriqueños, tengo entendido, son bilingües y el español es uno de esos dos idiomas que dominan. Así que no tienen la barrera del idioma para poderse comunicar perfectamente bien. Pero, fíjate, Edwin, yo creo que el tema bilingüe es un tema muy amplio, ¿verdad? Bilingüe es que puedas dominar los dos idiomas perfectamente. Ese no es necesariamente nuestro caso. Nosotros tenemos algún conocimiento de inglés. Hay unos sectores que saben más, otros sectores que saben menos. Pero lo que es más importante, más allá del lenguaje, es que el puertorriqueño, a través de esta relación con los Estados Unidos desde el año 1898, ha entendido y entiende perfectamente la cultura anglosajona, como entiende la cultura latinoamericana. Y esa combinación de ambas lo prepara precisamente para ser un aliado. Sé que el presidente Cortizo se está mencionando la creación de dos nuevas zonas francas. Creo que una se llama Getaway y la otra se me escapa el nombre. Definitivamente, la experiencia de Puerto Rico en el sector de manufactura puede ser un aliado, no solamente en el área de empleo, en el área de diseño, en el área de consejería, en áreas específicas que tanto necesita un sector para poder crecerlo. Yo creo que Panamá tiene que entrar, tarde o temprano, en una función manufacturera importante, porque tiene la distribución única. Panamá tiene un canal y Panamá tiene un aeropuerto de clase mundial. Por lo tanto, esas dos consideraciones son extremadamente importantes a la hora de uno analizar el proceso. Te voy a poner un ejemplo con Alaska. Alaska tiene un waiver de cabotaje aéreo. Sin embargo, Alaska no produce nada. Puerto Rico tiene un waiver de cabotaje aéreo, pero Puerto Rico tiene un pipeline que produce. Pues nosotros estamos enfocándonos en almacenaje de carga sensitiva, en currículos universitarios de carga sensitiva, precisamente para aspirar el próximo año a no solamente tener que producir en Puerto Rico y enviarlo a los Estados Unidos, producir en Puerto Rico y enviarlo desde Puerto Rico al mundo entero. Y eso crea una cadena de valor distinta a la que tradicionalmente se hacía. Los países hoy tenemos que buscar la forma de cómo ser más eficientes, de cómo ser más competitivos, porque la competencia es grande, la competencia es muy grande y muchas veces desleal. Y cuando se hacen alianzas, esa competencia entonces se alivia la carga. Se fortalece, se fortalece. Sin duda alguna. Bueno, estaremos pendientes de esa visita del consejero de Puerto Rico. En el JW Mario hasta el viernes. El viernes firmamos un acuerdo con la Universidad de Panamá para establecer vínculos de cooperación en el área educativa, tan importante en este proceso. El día de mañana vamos a estar ofreciéndole a los inversionistas y a los comerciantes panameños una visión de cómo se hace negocio en Puerto Rico. Y otra vez, la búsqueda de esta misión comercial trasciende más allá de lo que nos ha unido por mucho tiempo. Trasciende a que podamos juntos identificar la fortaleza y que como lo hicimos con la música, con el deporte, con la cultura, con la alegría que nos caracteriza, podamos hacer lo propio con el desarrollo económico que es el único antídoto para combatir la pobreza. Es correcto, sin duda alguna.